Y ahora es, el programa comenzó, cocinando y hablando. Señores, vamos a beber, está nublado, es fin de semana y muchas personas están cobradas y todavía les queda un par de pesitos. Así que vamos a hacer un trago que usted puede hacer este fin de semana y o el día de hoy. Hermano, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar con el ruso negro. Vamos adelante. Este costel proviene de Bélgica. Mmm, Bélgica. ¿Qué lleva? ¿Sabes qué? Me gustaron estos sobracitos, son como delicados, son muy bonitos. Sí, son muy hermosos. ¿Te ven para...? ¿Y tú sabes que como la inspiración del hombre siempre es la mujer? Ah, sí. Este, este coctel se preparó en Bruselas a la embajadora de Estados Unidos. El bartender, ella le dijo, sorpréndeme. Y él, él dijo, ¿y ahora qué hago? Una mujer... ¿Y ahora qué hago? Él dijo, vamos a mezclar. Hizo así, cogió su hielito. Uy, dos trozos de hielo. Cubita de hielo. Como que no quiera la cosa. Claro. Dijo, entonces, ¿vamos a ponerle cuántas de onzas de...? Vamos a mezclar, dijo, vamos a ponerle dos onzas de vodka. Dos onzas. Como allá hace mucho frío, seguro fue invierno. Sí, tú sabes que allá siempre hay mucho frío. Y el vodka es algo ruso, que es por eso, por el frío. Señora, allá se ve eso como agua, como que si no hubiera pasado. Como aquí, un poco de cerveza. Dijo, vamos a darle un poquito de color. Para que ella no crea que le estoy dando lo mismo, ¿sí? Ay, concha. Le puso media onza de licor de café. ¿Licor de café? Sí. ¿Y después...? Luego, su cucharita cortelera, lo virtió para que los sabores se mezclen. Señora, incluso yo... Y ya por ser mujer, dijo, no, se ve como muy solo todavía. Muy femenino se ve. Sí, le puso fue a su naranjita ahí. ¿Y ese el trago? Y luego... ¿Ese es para mí? No, a ti no te gusta el huevo. Vamos a dar al invitado. Al invitado, al invitado, para que lo pruebe. A mí se me está cumplido. Vamos a darle un poquito al invitado. Es un trago al invitado, el primordial. Espero que el segundo sí sea para mí. Sí, eso es tan fuerte para ti, ¿verdad? No, 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 la estamos en el segundo. El invitado primero. Señora, la inspiración de la mujer... El hombre se inspira en la mujer, en el amor, en la guerra, en obtener dinero, en tener ganancias, en todo. Incluso la musa de un artista siempre hace una mujer. Ricardo Bajona le dedicó a varias canciones, a la mujer, incluso Ricardo Bajona. ¿A su madre? Exactamente. Le indicó un mes al mes a la mujer, que es el periodo. El único artista en el mundo que le dedicó un mes al mes, que es el periodo, fue Ricardo Bajona. Y por esa canción, muchas mujeres se identifiquen. Tiene mujeres... La mujer es lo más sueño que hay en el mundo. Buenas, malas, chiquitas, gorditas, sabrosas, son buenas como quieras. Claro, claro. Para todos hay sales. Ahí sí. Mira esa preciosura que tenemos. Claro. Cuatro hombres y una sola dama. Y una yenequina. El segundo trago, ¿cuál es? Vamos, como ya ella, tú sabes, es metálica quejando. ¿Y yo? ¿Y yo? La otra vez fui yo primero. Pero eso yo lo tengo claro, pero la está más despedida. Entonces, Ticita, vamos a preparar una margarita premium. Una margarita premium. Wow, eso suena como caro, como oro, no sé. Me encanta. Premium. Dale, premium. Vamos con el premium, VIP. Muy bien. ¿Cuáles serían los ingredientes principales? Los ingredientes para la margarita premium es tequila. Ay. Me encanta. Triple C. Uy, seguimos. Blue curacao. Alabado, señor señor. Y jugo de naranja. Te va de un color. Tú sabes que a mí y yo amo los colores. Me gusta mucho inventar con los colores. Me encantan. Esos son buenos para fotos. Vamos a preparar. La margarita premium. ¿Qué cantidad de hielo le vamos a poner? Le vamos a poner cuatro cubitos para que enfríe bien. Cuatro cubitos. Yo cogí un truco que tú comentaste, que si lo batimos mucho y está muy frío, se tranca. Entonces queda solamente una movidita. Pla, pla, pla. Cuando ya tú sientas la costelera bien fría, ya. ¿Qué le vamos a poner ahora? Le vamos a poner dos onzas de tequila. Tequila. Miren, yo voy a entrar a la cocina porque yo siento. Oscar, ven, ayúdame acá. Yo siento que la gente quiere, también tú sabes, disfrutar. Vamos a ayudar con el hielo. Vamos a colocar el hielo más. ¿Puedo ponerlo aquí? ¿Está caliente eso? No, ¿verdad? Ahí está caliente. Pone para la otra esquina. Claro, para que la gente vaya. Ahí sí. Ahí sí nos ayudamos, flaco, ¿verdad? Flaco, media onza de triple C. Ok. Ahí sí, para que la gente vaya viendo. No, con dios que tú estés romantiqueo en la casa y digo, mami, te voy a preparar algo. Bueno, la del flaco está en estado, pero luego de... No, pues la puede consentir. No, el problema es que sí hacen el segundo, pero está bien. Ay, 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 da onza de jugo de naranja, flaco. Entonces, onza. Una onza de blu-cracao. ¿Por qué es el nombre? Stool. Por el color blue. Blu-blu-blu. Ah, verdad que la niña es gringa. Ella sabe de eso. Si me dicen azul, yo lo entiendo. De una vez. Entonces, ahora... Apagamos la hotelera. Ustedes saben, siempre la sonrisa. Vertimos el trago. Mira qué color. ¡Wow! Y así las mujeres se quejan. Mira qué color. Era azul, ahora es verde. Aqua. Qué bonito color. Ahora sí lo vamos a decorar con la naranjita. Ay, señores. Este trago me dan de ese... Este trago me dan de eso de ahí. Me como para un rizón, algo así. Ahora sí. Porque es que él se ve tan lindo. No me lo quiero tomar. No, por ahora no. Vamos a esperar la pausa. ¿Me vamos a una pausa entonces? No, no, no. Vamos a esperar la pausa para que te lo tome, pues si acaso. Bueno, pues ya que la gente está apreciando, ¿verdad, Benito, el invitado que tenemos ya en nuestra mesa y que fue el primer agraciado con ese trago. Se ve bien masculino, me encanta. Sí. Me encanta, me encanta. Es momento de recibirlo y le otorgo. Ahora sí, ahora sí sigue el otro, señores. Seguimos aquí con nuestro querido Leo del clásico coctel que obviamente en este momento debemos dar la recomendación de que para sus eventos, para esa actividad, baby shower, bautizo, boda, incluso el más importante, el divorcio. Claro. Por ahí estará, ahí es que se bebe de verdad, celebrando. Como despechado. Por ahí usted puede contratar a Leo y él va y le prepara estos cócteles deliciosos. Oscar, mi amor, ven, entra para acá que me dejaste solita. ¿Tú crees que yo? No, tranquilo. Si ustedes supieran lo que yo estaba peleando. ¿Es verdad? Sí. Peleando dos tragos más. ¿Dos tragos más? Sí. Anda, pero está bien. Vamos a entrar en materia. Miren, ahí adelante. Flaco, ayúdame ahí, mi amor. Miren, ese cartelito que el flaco en breve instante va a poner es el Instagram del clásico cóctel donde usted puede entrar ahora mismo en Instagram, tomar los números, pero también vamos a decir solo a la gente. ¿Cuál es el número telefónico? 829-458-3002. También vende lo que es la piña colada en galones. En galones y los mojitos en galones, sangría en galones también pueden contactarnos para cuando tengan su evento. O sea que si, por ejemplo, no tenemos el presupuesto de llevarte a ti, porque sabemos que es un poquito para hacer los cocteles ahí en vivo, y yo lo que tengo es una juntica en la casa, tranquila, chile. Claro. Mira, dame un galón de piña colada. ¿Pero tú lo vende con ron o sin ron? Si lo desean con ron, lo ponemos a opcional. Si lo desean con ron o si no lo desean con ron, porque a veces puede ser para cumpleaños de niños, la piñita colada sin alcohol. Y cuando es para adultos ya se le ponemos el alcohol. Ok. ¿Cuál es el próximo trago que vamos a preparar? El tercer trago de la semana. Vamos a preparar un Cosmopolitan. ¿Dónde está ahí viejo? Ah, el viejo está que le da reunión. El abuelo. El abuelo está... Él viene ahora y lo procura. Créeme, confía. Vamos a iniciar a prepararlo entonces. Vamos a preparar un Cosmopolitan. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar siempre mi coctelero, ustedes saben. Eso de luz. Muy linda, ¿eh? Que no es porque... Pero se ve así como bien... Tres bloquesitos de hielo. Tres, no cuatro, ni dos, tres. Tres. Vamos a utilizar dos onzas de vodka. Dos onzas de mejor trago. Lo europeo le encanta mucho. Incluso en los rusos lo toman como agua. La República Dominicana se hizo popular después del 2020. ¿Te acuerdas de una discoteca muy famosa que quedaba en la 27 de febrero arriba, en el sótano? Que la gente no lo consumía mucho. Negro. Tenía los ojos. Negro, yo, yo, yo... No, no, no. Negro, ¿hace cuánto año era ese? Hace mucho. La plaza que quedó en la 27... Acuérdate que, acuérdate que yo además tengo 10 años saliendo porque, ¿verdad? Desde la mayoría de edad, claro. Si es más de 10 años, no cuente conmigo. Ah, bueno. En esa plaza lo que se vendía es ese tipo de trago y eso es muy popular. Así que quedaba en el sótano. ¿Qué hicimos, hermano? Entonces le pusimos dos onzas de vodka, dos onzas de granberry y una onza, media onza de triple C. Triple C. ¿Qué hace el triple C? ¿Cuál es la función del triple C? El triple C es lo que le da el toque dulcito. Lo que el triple C es un licor de naranja. Ok, ok. ¿Y la musiquita ahí? Vamos aquí. Ese bate-bate con la musiquita, Caipín. Sí, pero tenemos aquí una bachatica, como que ahí no sé cómo se ve el bate-bate. Ay, qué lindo. Ese trago... Ese es para la vuelta, femenino. Mira, ama el bate-bate con bachata. Ese trago se hizo popular. Es correcto, ven. Ama el bate-bate con bachata. Claro que sí. Ama el lampio. La tapita, pon si acaso. Pon si acaso. El bate-bate pega con todo, señores. Claro que sí. ¿Cómo vamos a decorar? Eso es lo que da el sabor y la buena vibra al cliente para que sacarle una sonrisa antes de empezar a tomar y luego ir interactuando con él. Y el trago le caiga bien. Claro que el trago le caiga bien. Ese color. Ese trago se hizo famoso porque la primera que se vio en televisión con ese trago fue Madonna. Sí, ese es para el abuelo. Pero, mire ahí, está un poco femenina la copa. Ya yo he probado todo. Está un poco femenina la copa, pero realmente el trago está masculino. Ese trago de película. Ese trago huele, huele como esfumante. Bien. Entonces, con esa toma que el flaco va a hacer en este momento de nuestro abuelo disfrutando de ese delicioso trago, ¡Vamos a una pausa de conversión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se mueva! Vamos, vamos. Bebemos, bebemos. ¿Qué seguimos? Vamos a seguir tomando. Vamos ahora con un espresso martini de Londres. Ese es el mío. Vámonos. ¡Vámonos! Hielo. De Londres. Vamos a poner tres cubitos de hielo. Este es el tuyo, que eres el cafetero. Yo soy el cafetero de la casa. Este es el tuyo. Desde las cinco y media de la mañana te estoy colando café aquí. Dos onzas de calúa, licor de café. No, no te pegué. El calúa es el licor de café. Es un licor de café. Seguimos. ¿Cuántas onzas le van a poner? Una y media. Una y media de onza. Vamos a poner una y media. De calúa de café. Con eso, ¿podemos preparar más tragos? Claro, la calúa tiene muchos tragos. Perfecto. ¿Cuántas onzas le van a poner? Para la manta el café, claro. Le vamos a poner dos onzas de vodka. Comen pa' mí y ponle un poquito más, por favor. No, ahí te me voy a borrachar. Ah, no, no, está bien. Es temprano, es temprano. Le vamos a poner una onza de café espresso. ¿Qué quiere decir café espresso? El café espresso, que es bien puro. Bien puro. Bien puro. Y le vamos a poner media onza de azúcar líquida. Azúcar. Con jarabe de goma, mucha gente lo conoce en diferentes nombres. ¿Eso es agua con azúcar? No, azúcar líquida es como si fuera a casa. Pa, 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 pa. Este hay... Este hay que batirlo bien, porque es bueno que tenga una espumita arriba. Una espumita. Ay, qué lindo. Me encanta, me encanta, me encanta, señores, como me encanta todo lo que ha sucedido. En esta mañana, en este espacio, un viernes diferente, un viernes de trago, pero por supuesto, de buenos invitados. Mientras Oscar disfruta de ese delicioso trago, quiero agradecer rapidito a mi gente de Sonríete y Diagnosis, señores. Ustedes saben que el mes de octubre, negro, el mes de octubre es el mes de la prevención contra el cáncer de mamas y cada año Diagnosis se suma a esta causa. No pude leer la nota que dice dentro, muy importante, pero finalmente, a usted, mujer, recuerde hacerse sus estudios a tiempo, recuerde palparse en casa, por eso hoy vine de Rosita, porque es el mes de rosa y, sobre todo, si usted siente algo fuera de su lugar, vaya a un centro médico y, por supuesto, hágase los chequeos pertinentes, es la palabra, de salud, sobre todo este cáncer que, lamentablemente, se ha arrebatado tantas vidas. Así que muchísimas gracias por este recordatorio. Oscar, está bueno. Oscar, no va a ser rico a mí, yo voy a, vamos a despedir, señores. Ni a mí, tampoco. Permítele el otro a nuestro querido Leo, eh, eh, para que por lo menos agarre algo. Claro, claro, y con esto, señores, echen para acá, con salud, le deseamos buen fin de semana a todos nuestros televidentes, será hasta el lunes. Bye.